Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Ana Segarra y este es el canal de Libros TV. Lo primero de todo, feliz año, espero que hayáis empezado el año con muchísimas ganas y bueno, pues deseando un poco dejar atrás este 2020 horrible que yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Pues eso, vamos a empezar con muchas ganas, con mucha alegría y con muchas lecturas. Yo vengo a hablar en concreto de esta lectura que tengo aquí, que es el último libro que leí en el 2020. Se trata de Recursión, que es de Blake Crouch y está editado por Nocturna. Este es un libro al que yo le tenía muchísimas, muchísimas ganas. El típico libro del que todo el mundo hablaba en las redes sociales y era como, Dios mío, necesito leerlo, necesito saber de qué va, por qué la gente habla de él, por qué está teniendo tan buenas críticas. Y además es que me generaba como muchísima intriga porque no sabía muy bien de qué iba. O sea, la portada tampoco es que diga demasiado y la sinopsis no es muy escueta porque es bastante así larguita, pero realmente no cuenta nada. Simplemente se cuenta, y esa es la premisa de la que voy a partir porque luego ya veréis que el meollo va un poco más allá, la premisa va de que en el mundo de repente empieza a existir una especie de virus que hace que las personas que se contagien tengan falsos recuerdos. Entonces llega un momento en el que las personas son incapaces de discernir cuáles son los recuerdos verdaderos y cuáles son los recuerdos falsos. Entonces ese dilema, ese tener la cabeza llena de recuerdos y no saber cuál es el verdadero y cuál no, hace que muchas de estas personas acaben suicidándose porque no aguantan más y porque no pueden con esa agonía. Bueno, digo que esta es una premisa que después realmente no van los tiros por ahí porque lo que pasa es algo muchísimo más chungo, es algo muchísimo más enrevesado y realmente tampoco os puedo hablar de ello porque creo que fastidiaría muchísimo la historia. O sea, si supierais realmente qué es lo que pasa, porque esa gente tiene esos recuerdos falsos que no han vivido, yo creo que os fastidiaría muchísimo la lectura y es una pena. Entonces no voy a contar lo que pasa y eso, como siempre, ya me ha pasado en alguna ocasión en este canal, me dificulta muchísimo hacer la reseña porque no puedo hablar del meollo de la cuestión, pero me voy a dedicar a hablar de otras cosas que creo que también son muy interesantes. En este aspecto me gustaría hablar de que tenemos delante un libro de ciencia ficción y que me parece algo súper complicado de hacer, pero muy 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 complicado de hacer. Vamos a centrarnos en la premisa esta del virus, vamos a olvidarnos de que hay algo más allá, de que la historia va por otros derroteros, de eso nos vamos a olvidar y nos vamos a centrar simplemente en el virus. Vamos a imaginarnos que la historia es realmente sobre virus. El autor tiene que utilizar un lenguaje lo suficientemente científico como para que nosotros nos metamos dentro y tengamos ese clima de virus, de medicina, de enfermedades, de no sé qué, para que el lector se sienta dentro de la historia, pero tampoco podemos pasarnos de la línea porque no podemos estar aquí hablando en términos súper científicos y súper rebuscados porque al final el lector se perdería, se aburriría y acabaría dejando la lectura. En este libro lo he notado muchísimo porque creo que el autor tiene entre manos una historia increíble, o sea, es que jo, cómo me gustaría poder hablaros de ella y no puedo, qué rabia. El autor tiene entre manos una historia que es todo jugo, o sea, es muy buena y podría haber pecado de pasarse de científico, ¿vale? Lo voy a decir entre comillas porque no es esa la palabra concreta que debería utilizar, pero no voy a utilizar la otra porque si no sabrías de qué va y nadie quiere eso. Bueno, eso, el autor se podría haber puesto muchísimo más científico, mucho más tecnológico, mucho más, no sé, rebuscado, para hacer que la historia fuera todavía más creíble, pero eso habría hecho que el lector se perdiera. Yo, la verdad es que, por ejemplo, voy a hablar de una serie en concreto que vi que es más o menos de la misma temática que esta al final, o sea, la esencia es lo mismo. Yo la serie la dejé porque llegó un momento en el que me perdí, o sea, yo ya no sabía qué estaba pasando, era todo tan lioso, tan confuso, habían querido hacerlo tan bien que se habían pasado de frenada y yo por lo menos no, llegó un momento en el que desconecté. Y me daba miedo cuando yo empecé a leer este libro y vida realmente por dónde iba la historia, me daba mucho miedo que me pasara lo mismo y que llegara un momento en el que me perdiera y en el que dijera, buf, no puedo más, es mucho para mí. Porque yo no estoy acostumbrada a leer ciencia ficción, yo entiendo que haya personas que sean más asiduas al género, que estén más familiarizados con la ciencia ficción, con determinados términos y determinados giros y tramas, pero no es mi caso. Yo no suelo leer ciencia ficción y por eso me daba un poco de miedo cuando empecé a ver realmente lo que estaba pasando, decir, Dios mío, no quiero perderme. Bueno, Blake Crouch se toma su tiempo en explicar todo para que lectores como yo, que no estamos acostumbrados a este género, no nos perdamos, para que sigamos el hilo de la historia perfectamente. Sí que es cierto que en un punto de la novela, ahí se me hizo como un poco repetitivo, un poco pesado, porque hay tramas que se repiten un poquitín y que, bueno, se sucede todo el rato como una misma cosa. Entonces en ese momento a mí me aburrió un poquitín. Pero no es que me aburriera, es que yo, a ver, esto siempre me pasa lo mismo. Me leo el principio del libro, me leo como las 100, 150 páginas primeras casi del tirón y después, porque suele coincidir con fin de semana, y después durante la semana pues voy leyendo como puedo y al final acabo leyendo 3 páginas un día, 5 páginas otra y es al final, al siguiente fin de semana, normalmente, cuando ya digo venga va, lo voy a terminar y me leo el resto del tirón. Entonces ese intermedio que se me queda ahí normalmente me cuesta más porque tengo la sensación de que se me ha hecho más pesado. Que quizá no es que se me haya hecho más pesado, simplemente es que no he tenido todo el tiempo que he querido para leer y los ratos que he leído estaba más cansada, estaba más, no sé, no podía dedicarme al 100% a la lectura. Entonces con este libro me ha pasado que ese intermedio se me ha hecho un poco más pesado pero ya no sé si es mi sensación de leerme 5 páginas y decir uff, me duermo y no puedo más o realmente que no me estaba interesando lo que estaba pasando. Yo creo que es más lo primero porque al final la impresión general que tengo del libro es que me ha gustado muchísimo. Cuando lo he terminado lo he cerrado y he dicho ¡Buah! ¡Vaya historia! O sea, quiero algo así. De hecho le he echado un vistazo a su anterior libro que ahora mismo no recuerdo cómo se llama que también está editado por Nocturna. Miré la temática y tal y no me llamó demasiado en un primer momento entonces creo que ahora mismo no lo voy a comprar, no lo voy a leer pero quizá para un futuro sí que me animaré cuando me apetezca algo así más de ciencia ficción que como digo no es mi género habitual entonces tampoco es algo que ahora me pida el cuerpo. O sea, es como que yo ya he suplido por un año mi cuota de ciencia ficción y ahora a otra cosa. Bueno, el caso es que, no sé, ha dejado el listón muy muy alto este libro y ahora tenía miedo de qué lectura coger después, ¿no? A qué enfrentarme porque a veces me pasa cuando termino un libro que me ha gustado mucho siento como un vacío lector en plan ¡Pff! ¿Y ahora qué leo? Pero la verdad es que he acertado porque esta semana me he leído El océano al final del camino de Neil Gaiman que me ha encantado, o sea, me ha gustado una barbaridad os tengo que hablar de él aquí en el canal me ha gustado muchísimo y bueno, pues también me ha dado fuerzas para empezar este 2021 con ganas y no sé, y a ver si encuentro historias eso que me gusten, que me motiven, que me llenen y bueno, de momento lo estoy consiguiendo Así que nada, yo ya voy a dejar la reseña por aquí me gustaría que me comentarais por aquí abajo si lo habéis leído si habéis leído algo más de este autor si os gusta la ciencia ficción qué libro os recomendáis, cuál es vuestro favorito yo que sé, lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo